Estos son los trailers Que salen y entran Todo el día Todo el día aquí en Jardines del Sol Aquí lo importante Es que las casas Están desbaratando Yo puse una queja la otra vez Ahí en Cabildo De Bahía de Banderas Nadie no ha venido de hecho Pero les voy a enseñar como se están cuarteando Las casas Ahí está A ver si me puedo acercar Lo más que pueda Ahí están las cuarteaduras De las casas Que ya se están desbaratando Es aquí en Jardines del Sol Por la parte de atrás A todas horas Pasan los camiones Sacando grava Me voy a ir para acá Para que vean Como están de cuartida Las casas Ahí esas casas Están a punto de derrumbarse Ya Es aquí en Jardines del Sol Nadie no ha hecho nada Pero ahí les va No nomás por la parte trasera También por la parte de acá Si Las casas Están desbaratando A pedazos Ahí está Estas son las escaleras De mi casa Ya las escaleras Estas están a punto De venirse abajo Si A punto de venirse abajo ¿Por qué? Porque los 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 Tráileres que pasan Pesan Más o menos Arriba de 20 toneladas Ya Esta es Es la casa Y me voy a hacer para acá Para que vean Acá hace Menos de un minuto Pasó uno Ahorita va a pasar otro Pasan Cada Ahí está Miren Cada Cada Pasan Tres Cuatro Sacando grava Del arroyo ¿Verdad? Todos estos Es para Grupo Vidanta No sé quién ¿Verdad? Le esté dando dinero A quién ¿Verdad? Pero el problema aquí Es que ya nos está afectando A nosotros Los que vivimos aquí En Jardines del Sol ¿Por qué? Porque las casas Se van a caer a pedazos Este video Lo hago llegar ¿Verdad? Para que vean La destrucción Que están causando No nomás Al río Al ecosistema No, no, no También en este caso Ya nos está afectando A nosotros Que tenemos casas Aquí en Jardines del Sol ¿Verdad? Porque están Hechas garras Ya en las casas Se van a caer Cualquier rato Va a pasar un accidente Y se van a caer El departamento De la tercera planta Ya no tarda en derrumbarse ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? A quien corresponda A ver ¿Verdad? A quien A quien A quien levanta la mano Por ahí Y dice Este Yo voy a Mira Ahí viene otro Otro trailer ¿Verdad? Todos salen del río Cargados con arena Material Es una pasadera De todo De todo el día ¿Verdad? De todo el día Ahí está ¿Verdad? Para que luego no digan Que no Que uno no dice nada ¿Verdad? Ahí está ¿Verdad? 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 ¿Verdad?